Corría el año 1977 y se lanzaba una telenovela llamada Corazón Salvaje, una adaptación del libro de la escritora Caridad Bravo Adams, aunque prácticamente el mundo entero adoptó la novela del 93 Corazón Salvaje, protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González. En aquella versión de 1977, Juan Diablo era un actor llamado Martín Cortés, y no Palomo, tampoco Edith González, sino Angélica María, la coprotagonista. Sin embargo, la crítica sería abrumadora y criticarían tanto el papel de Juan Diablo, o sea el de Martín Cortés, pero que el mismísimo Martín les terminaría callando la boca, con otras participaciones que hizo en novelas posteriores, donde fue el galán, como lo fue en la telenovela Una Mujer Marcada, de 1979, junto a Sasha Montenegro, y al final del Arcoiris, del 82, junto a Miguel Palmer, Magda Guzmán y Olga Breskin. Y en 1980 haría la película Nuestro Juramento, junto a Alicia Encinas y Laura Zapata. Pero su último rol protagónico en una telenovela sería en el año 1986, con el papel de Gerardo en la telenovela El Ave Fénix. En El Ave Fénix, Cortés sería Gerardo, protagonizada dicha telenovela por Rafael Valedón y Laura Flores, donde Valedón hacía el papel de Mauro, un anciano empresario dueño de una importante empresa internacional, Astro. Mientras que Paulina era su sobrina, y vivía con él junto a Roberto y Enrique, otros sobrinos. Laura Flores era Paulina y al final termina enamorándose de Martín Cortés, que hacía el papel de Gerardo. Aquella telenovela pasaría sin pena ni gloria, bueno, más pena. Aparecería de nuevo en los años 2000, siendo coproductor de la película española Cabash. En 2005 también sería productor de otra película, La Punta del Diablo. Cortés se casaría en 1984 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Estas son las últimas fotografías que se conoce de él. Fueron tomadas en el año 2014, mientras departía en la casa de un amigo en el estado de Nayarit en México. Lamentablemente se supo de que el gran actor estuvo enfermo de cáncer en 2017. Aún desconocemos si partió o aún vive. Lo único cierto es que fueron muy injustos con él, los críticos, en algún momento en la televisión. Fue un gran actor sin duda. Un legendario actor que merece un reconocimiento y un tributo a sus excelentes actuaciones. Quizá a los segregacionistas de la época no les agradaba mucho al actor por el mestizaje. Pero eso nada tenía que ver con su gran talento. Así que aquí está el tributo a Martín Cortés. No sabemos si aún existe, porque parece que se lo haya tragado la tierra. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Porque somos 007 Ernevideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido en Guasave, Sinaloa, en 1950. En aquella hermosa ciudad donde se encuentra la reserva ecológica de la uva. Donde se encuentran miles de especies de plantas. Así que entre las ruinas jesuitas de Guasave. Y cómo pasar por alto las hermosas playas. Las glorias en el Golfo de California. Desde muy joven, se inclinó por el mundo de la actuación. El cual buscó, buscó y buscó. Hasta encontrar una oportunidad a la edad de 23 años. En 1973, en la novela Extraño en su Pueblo. Aquella telenovela sería protagonizada por Rodolfo de Anda, Héctor Bonilla y Elena Rojo. Su papel, el de Martín, sería un papel de reparto. A los 25 años, regresaría al reparto de otra novela. Titulada El Milagro de Vivir. Novela de 1975. Argumentada en la sinopsis. De una joven recién graduada en un internado de Nueva York. Regresaba a Monterrey. Aura Velasco. Papel que interpretó Angélica María. Coprotagonizada por Alberto Vázquez. Y Fernando Allende. Y por supuesto, Ana Martín. Poco a poco, Martín iba llenándose de argumentos y bagaje. La experiencia es importante, Martín. Decían algunos. Ten paciencia. Ya llegará tu papel. Decían otros. Tendría que soportar una película más y otro papel sin acreditar. Sería en la película Cascabel del 76 donde actuó Martín. Una película con una sinopsis algo loca. Donde un director de cine quería hacer un documental sobre los lacandones. Una tribu indígena protagonizada por Ernesto Gómez Cruz y Raúl Hernández. También actuaría en la película La Trenza del 75. Una película de un argumento muy, muy extraño. Cuando el hijo de la tendera del pueblo se encontraba en la calle una trenza de cabello femenino. Su madre se la quita, intrigada por su origen. Pero ocurriría en una serie de hechos trágicos. E inmediatamente el pueblo empieza a atribuirle a la trenza ciertos poderes malignos. Aquella película sería protagonizada por David Reynoso y Yolanda Ciani. Y el primer actor, Eric del Castillo. Aquella película debido a ese pobre argumento no tuvo una buena acogida. Sin embargo, Martín Cortés, aunque hizo otro papel de reparto, ganaría gran fiabilidad de parte del público. Pero sería su papel del año 1979 en la telenovela Corazón Salvaje. Donde actuaría como protagonista al lado de Angélica María. Quien hizo el papel de Mónica y Martín hizo el papel de Juan. Aquella telenovela se haría con un elenco de lujo. Sería la primera versión de la telenovela Corazón Salvaje. El remake de 1993 que hizo Eduardo Palomo y Edith González. Sin embargo, la versión del 77 para muchos fue la mejor. Lamentablemente, era en otros tiempos el segregacionismo. La alteridad era criticada y lanzada a la periferia. Ya que el prototipo de actores quizá no era uno que tuviera el cabello con rizos. Sino el típico galán de buenas facciones de cabello liso y largo. Y aquellos criticones se saldrían con la suya. Para 1978, Martín Cortés participa en una fotonovela. Si, fotonovela. No era el premio que él esperaba. Pero bueno, sería algo así como uno de consolación. Entre las muchas que hizo, se destacó La Clarividente junto a Yulisa. Aquel mismo año, intentando resurgir su carrera. En 1978, le dan el papel de Gino Valenti. Un papel coprotagónico en la telenovela Una Mujer Marcada. Y la mujer marcada era Sasha Montenegro. La hermosa Sasha. Aquella telenovela sería un fracaso y solamente terminarían haciendo 20 episodios. Con su reputación un poco afectada. Por Una Mujer Marcada tendría una nueva oportunidad. Sería en la novela Al final del arco iris. Novela protagonizada por Olga Breskin. Y él, Martín Cortés, acompañado de Magda Guzmán y Miguel Palmer. En aquella telenovela haría 180 episodios. Y era transmitida de 5 y media a 8 de la noche en 1982. Sin embargo, el trabajo empezaría a escasear. En el 83, pasaría en blanco. Hasta que le llegaría, 3 años después, un papel protagónico. En la telenovela del año 1986, El Ave Fénix. En aquella telenovela lo acompañarían Rafael Valedón y Laura Flores. Desde entonces, no volvería a actuar Martín Cortés. En aquel momento, 1986, tenía 2 años de casado. Pues había casado en 1984. Se casaría con una hija del chino Lei. Un tipo muy popular en su natal Guasave. Su padre tenía una peluquería llamada Mohamed en Guasave. Que quedaba al lado del cine Murcia. Incluso, aunque muchos no lo sepan, Martín llegó a grabar un disco. Titulado, Nací Gitano. Se supo que en 2017 estuvo enfermo de cáncer. Así que no se sabe si aún se encuentra con vida. Lo único cierto son unas fotografías. Que se tomó junto a un amigo. Al parecer en Nayarit. Su nombre real fue Luis Jorge Castañeda. Así fue la vida de Martín Cortés. El orgullo de Guasave. Corazón agrícola de México. Esa hermosa tierra de Dios. Bañada con las aguas del río. El viejo Petatlán. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Decía dentro del río. La Academia. La Academia. ream…